México, Notimex. Guión Talía recibió esta tarde una serie de reconocimientos por ventas de álbumes y sencillos, tras una firma de autógrafos celebrada en Plaza Cuicuilco, CDMX. Foto, Notimex 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 Foto, Notimex. Los premios y los reconocimientos fueron por sus álbumes Amore Mio, que por el que recibió disco de platino, cuádruple disco de platino por Habitame Siempre, disco de platino por Latina, disco de oro por Thalía Viva Tour en Vivo, y doble diamante más oro por Thalía en primera fila. La también actriz recibió reconocimiento por sus sencillos, Vuelveme a querer por el que obtuvo disco de oro, doble diamante por Desde esa noche e F.T. Maluma, doble platino más oro por Te perdiste mi amor e F.T. Prince Royce y disco de platino más oro por No me acuerdo con Nati Natasa. Firma de autógrafos La llamada reina del pop latino se retrasó poco más de hora y media, fue recibida con mariachi con el tema Sonda la Negra, de inmediato su energía y felicidad contagió a sus fans, quienes fueron recompensados. Muchas gracias. Estoy en mi patria, con mi gente, con mariachi, con todos, ¡Qué gran felicidad! Expresó la cantante sumamente emocionada y agregó ya los quiero abrazar. Enseguida vino el anuncio de sus reconocimientos, lo que elevó los gritos entre sus seguidores, y una sonrisa de oreja a oreja en la cantante, todo ello sobre una carpa montada a la que diversos medios de comunicación acudieron nuevo disco Su visita en México obedece a Valiente, su nueva producción musical y que saldrá a la venta el 9 de noviembre, un material que incluirá las canciones No me acuerdo y Lento, en cuya portada la intérprete mexicana aparece sonriendo con un atuendo rosa con lentejuelas. A pesar de que el disco saldrá en dicha fecha, la cantante de amor a la mexicana concienció a sus fans dándole su autógrafo en un póster tamaño cartel. Agradecida en todo momento, Thalía, ataviada con mayones negros, blusa blanca, chamarra en color verde fluorescente y botines negros, llegó de muy buen humor, tanto que tomó su teléfono celular para capturar una selfie junto a sus seguidores. Fueron varios los que una y otra vez corearon sus canciones, gritaron y la llamaron por su nombre. Incluso, hubo quienes llegaron hasta esta plaza caracterizados como ella o bien, presumiendo decenas de botones con su imagen en sus playeras. El evento organizado por su disquera y una estación de radio, convocó a un grupo pequeño que en todo momento mostró su apoyo, amor y fidelidad a la cantante. El evento organizado por su disquera y un grupo pequeño que en todo momento mostró su apoyo, amor y fidelidad a la cantante.